¡Hola! Tu vida, tu vida, nena, tú que habrás movido. ¿Cuánto tiempo pasará y no te exeras, mía? Hace tanto tiempo y en tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que te desvíe? No me cuento la ley, ya que yo te quiero destruir. ¡Llarte, cómo te va! ¡Llarte, cómo te va! No me cuento la ley, ya que yo te quiero destruir. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que te desvíe? No me cuento la ley, ya que yo te quiero destruir. No me cuento la ley, ya que yo te quiero destruir. No me cuento la ley, ya que yo te quiero destruir. No me cuento la ley, ya que yo te quiero destruir. No me cuento la ley, ya que yo te quiero destruir. No me cuento la ley, ya que yo te quiero destruir. No me cuento la ley, ya que yo te quiero destruir. No me cuento la ley, ya que yo te quiero destruir. No me cuento la ley, ya que yo te quiero destruir. ¡Gracias!